Bueno, ya estamos, Holger, bienvenido. Me dicen acá que ya estamos transmitiendo en vivo vía YouTube también en el perfil de Sky, así que podemos ir avanzando. Holger Paurman, como les dije antes, es actualmente presidente del directorio de Sky Airline y es un gran conocedor de la industria aerocomercial y del sector turístico. Así que hoy nos va a estar contando un poco su visión sobre lo que está pasando y cómo se imagina de alguna manera el futuro. Gracias, Holger. Somos todos oídos. Muchas gracias, Juanqui, y muchas gracias a todos por conectarse ahora en estos tiempos difíciles, que estamos todos lejanos, pero cerca al mismo tiempo. Es una sensación bien extraña, pero esto de la realidad virtual nos ha permitido estar en contacto con personas con las que habitualmente era difícil estar en contacto, que eran gente que estaba más lejana de nosotros. Así que, pero los que tenemos cerca, especialmente a nuestros viejos, los tenemos más lejos, lamentablemente. Yo les voy a contar un poco lo que ha sido hacia atrás un poco la historia de Sky como para poder generar un contexto de la situación que estamos viviendo ahora. Sky fue fundada ya en el 2001 y empezó a hacer operaciones domésticas en China en el 2002 y fue fundada por mi viejo y en septiembre del 2014 fallece mi viejo y me toca a mí hacerme cargo con el negocio. En ese momento me tocó vivir la primera crisis fuerte, diría yo, en el caso de Sky, porque ya en el primer mes de operación no teníamos dinero para poder pagar los sueldos y tuvimos que recurrir a un préstamo bancario para poder salir adelante, llegar a la temporada alta y de ahí en adelante se reescribe la historia más reciente de Sky, se podría decir. Y en esa historia más reciente incluyó el cambio prácticamente completo de todo el equipo ejecutivo, todos los que me reportaban a mí, entró gente nueva, muchos de ellos con experiencia en la industria ya. Y con el equipo formado hicimos el primer proceso de planificación estratégica en la historia de Sky. Como muchos deben saber, siempre en los negocios existen trade-offs de uno quiere, por ejemplo, mejorar el estándar de seguridad, para eso hay que invertir más dinero, hay que gastar más plata, mejorar la experiencia del cliente también implica gastar dinero y a mí en general siempre me ha parecido que eso lo puede hacer cualquiera. Mejorar la seguridad gastando más dinero lo puede hacer cualquiera. El desafío está en cómo poder mejorar la seguridad y bajar el costo al mismo tiempo y mejorar la experiencia del cliente al mismo tiempo. Y ese contexto, detrás de eso incluso está el tema del cambio de imagen, de que le dimos la vuelta a la casa. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta ver, no quedarnos con los paradigmas propios de la industria, sino que darle vuelta a las cosas y cambiar las cosas y verlas de un punto de vista distinto. Y en ese proceso de planificación estratégica justamente llegamos a la conclusión de que debíamos cambiar el modelo de negocio y que teníamos que ser la primera low cost de la región de Sudamérica, de la parte del cono sur. Y ese anuncio lo hicimos en 2015 y acá en Chile tuvo un impacto tremendo. Fuimos el tercer concepto más buscado en Google ese año, acá en Chile, después del Bono Marzo y la Copa América, que la ganó Chile ese año. Así que la final contra Argentina, todo eso. Y fue la única marca dentro de los top 10 de Google ese año. Así que en realidad, ahí la gente que antes había resistido a la idea de que nosotros fuésemos una locos, porque mucha gente me decía, no, eso no va a funcionar en Chile. Una vez que vieron que el público realmente lo que quería era poder viajar con precios y con tarifas más económicas, estaban tremendamente agradecidos y la mayoría de la gente que al comienzo internamente había tenido resistencia a la idea de que nosotros nos convirtiéramos una locos, entendieron de que realmente eso era lo que quería el cliente. Y para eso todos trabajamos a partir de ese año muy fuertemente en ser más eficiente, mejorar también los estándares de seguridad de nuestra compañía y mejorar también la experiencia del cliente. Y como consecuencia, durante todo este periodo nos hemos ganado varios reconocimientos dentro de ellos. Desde el punto de vista de experiencia del cliente, por ejemplo, el premio Skytrax, a lo mejor era el bien locos de Sudamérica durante el 2018-2019. Este año nos ha hecho, así que no sabemos si lo vamos a ganar o no, pero no es un momento para estar celebrando en la industria en realidad. Y además de eso nos hemos ganado reconocimientos de pro calidad que premian satisfacción de cliente y varios otros reconocimientos desde el punto de vista del cliente. Y en el 2016 hicimos otro proceso de planificación estratégica donde yo diría que hicimos una segunda derivada del modelo y la segunda derivada dijimos tenemos que darle mucho más importancia a las personas y a las personas, tanto clientes, pero especialmente a la gente que trabaja en Sky. Y para eso hicimos un desarrollo de una nueva marca, una nueva imagen, una nueva imagen que tenía que nacer desde adentro de la organización, con un cambio, no con un cambio, sino que con un descubrimiento de cultura súper robusto. Uno que nos permite descubrir cuáles eran los valores que nosotros siempre tuvimos y los que nosotros queríamos proyectar con más fuerza hacia el futuro. En ese proceso de planificación estratégica definimos nuestra visión que es ser la mejor aerolínea low cost para Sudamérica y la diferencia de nosotros al resto de las low cost en la región es que justamente usamos ese para porque a nosotros nos interesa ser una aerolínea buena para la sociedad, para la comunidad, para todo el entorno. Y para eso las decisiones que nosotros tenemos que tomar en cuenta todos los stakeholders. Y uno de los stakeholders, y para nosotros el más importante son las personas, justamente. Y en ese sentido, en el proceso de descubrimiento de cultura participaron más de 300 personas de Sky y definimos una cultura tremendamente robusta, donde nuestros valores son, primero, ser valiente, correcto, cercano y comprometido. Y esos valores los metimos en todo lo que hacemos todos los días. Desde el proceso de selección de la gente que entra a trabajar, nosotros nos preocupamos de que tengan un fit cultural, de que en la evaluación de desempeño también están los valores. Tenemos rituales dentro de la organización que se relacionan los valores que nosotros proyectamos. Y los valores al final es como un faro, como una guía de comportamiento de la gente dentro de la organización. Y como tal, yo creo que nosotros somos personas, a veces podemos equivocar nuestro camino, desviarnos un poco del faro ese. Y lo importante al declarar los valores es que el resto de la gente de la organización también nos comparta y nos diga cuando nosotros estamos equivocando el camino con respecto a los valores para poder reenregalarnos con respecto a los valores. Pero además de las personas, también es importante para nosotros, los proveedores son muy importantes, especialmente las pymes. También hacemos trabajos con respecto a la comunidad de responsabilidad social. Tenemos acuerdo con desafíos, tenemos Chile, donde les ayudamos a ser los primeros en llegar al destino en cada una de las catástrofes que ocurren en nuestro país. Tenemos acuerdos con fundaciones, especialmente para poder llevar a gente de regiones a tratamientos médicos acá en Santiago, para personas que no tienen la capacidad de poder costearse los pasajes. Y en materia de personas, también medimos el clima organizacional con cada vez más frecuencia. Justo ahora implementamos un cambio donde estamos midiendo el clima organizacional cada dos semanas. Antes lo hacíamos una vez al año, ahora lo estamos haciendo cada dos semanas y con eso tenemos un termómetro del clima organizacional que nos permite tomar decisiones con más agilidad y darnos cuenta cuando hay algún área que necesita algún tipo de apoyo a nuestra organización. Y empezamos a medir también hace dos años el employee en pies, que es como una forma de medir el engagement de la gente. Y el employee NPS, o el NPS, el Net Promoter Score, de nuestra organización, la última vez que lo medimos fue en noviembre, justo después del estallido social, y obtuvimos un 64%, lo cual es world class. Las mejores aerolíneas en Norteamérica están en los 50, y esa es Southwest, JetBlue y Delta, que son las mejores citas antes de la pandemia. Y justamente de ellos, de JetBlue, nosotros sacamos las prácticas, las mejores prácticas en materia de cultura organizacional. Hay un libro que lo escribió Ann Rhodes, en el cual nosotros nos basamos mayoritariamente para poder sacar ideas y adaptarlas a nuestra idiosincrasia, idiosincrasia. Y después de eso, también otro stakeholder que para nosotros es tremendamente importante es el tema del medio ambiente. Y en materia de medio ambiente, nosotros ahora somos la primera aerolínea en el mundo, en tener una flota 100% A320neo. El avión con el menor consumo por pasajero kilómetro y el menor, por lo mismo, las menores emisiones de CO2 por pasajero kilómetro en toda la región. Estamos emitiendo 60 gramos de CO2 por pasajero kilómetro antes de la pandemia, ahora que estamos con factor de ocupación bajo y con la mayoría de los aviones en tierra, ya no estamos cumpliendo con ese estándar. Pero cuando volvamos a operar, vamos a tener la flota más amigable con el medio ambiente en el mundo, prácticamente. Con una flota de edad promedio de menos de un año en este momento. Es decir, realmente la última tecnología disponible para nuestros clientes y que nos permite ser la aerolínea más amigable con el medio ambiente en la región. Y además de eso, somos una compañía con una cultura bien joven. Más del 75% de las personas que trabajan en Sky son millennials o centennials o de las últimas generaciones, se podría decir. Yo soy más viejito dentro de la compañía. Ya con mis 50 años recién cumplidos este año. Y practicamos el Equal Pay, tratamos de promover la contratación de mujeres. En el directorio de nosotros, 40% del directorio son mujeres. Y además, yo soy el único miembro de la familia en el directorio. El resto son todos directores independientes, seleccionados profesionalmente por sus capacidades para poder hacer una mayor y mejor contribución a la compañía. Y bueno, eso sería por el lado de la historia de la parte de Sky. Y el año pasado, en octubre, nos enfrentamos a una situación que no teníamos prevista, que fue el estallido social acá en Chile, que tuvo un impacto no menor en nuestros ingresos. La verdad es que en la primera semana del estallido social los factores de ocupación bajaron al 50% y tuvimos que cancelar muchos vuelos porque no teníamos la capacidad de poder llegar con las tripulaciones al aeropuerto para poder sacar los vuelos. Fue una situación bien compleja, de mucha incertidumbre. No sabíamos si iba a acabar esta situación o cuándo y si iba a empeorar tampoco. Y tuvo un impacto importante en los ingresos de nosotros como compañía. Pero ya normalizando un poco la operación, nos dimos cuenta de que había algunos temas que nosotros como compañía teníamos que hacernos cargo rápidamente. Uno de esos era que vimos que las pymes especialmente estaban sumamente afectadas por el estallido social. Muchos de ellos habían sufrido el impacto de que no podían abrir sus tiendas o cosas así por el estilo. Y en ese sentido nosotros nos pusimos las pymes y empezamos a pagarle al contado, a las pymes. A las pymes hasta ese momento siempre les pagábamos a 30 días, a crédito de 30 días, que era lo que normalmente pedían. Había lamentablemente aquí en Chile muchas otras empresas que estaban pagando a 60, 90 y hasta 120 días de plazo a las pymes. En el caso de nosotros siempre hemos hecho a 30 y durante este periodo y hasta marzo estuvimos pagando al contado a las pymes. Y además les ofrecimos a las pymes un 10% de descuento durante el periodo de la crisis del estallido social. Y además a la gente que trabaja en Sky, sobre todo a los que están con remuneraciones más bajas, le hicimos un ajuste de remuneraciones a un líquido de 500.000 pesos que es equivalente a 600 dólares, aproximadamente. Y también incluimos el home office por primera vez justo en este periodo y nos permitió prepararnos un poco para lo que venía. Ya estábamos con un día a la semana de home office casi obligatorio. La mayoría de la gente se los tomaba, básicamente. Así que cuando ya estábamos en enero, llegando a finales de enero, empezamos a ver las noticias de lo que estaba pasando en China con la pandemia. Y empezamos a ver las primeras luces de la llegada de la pandemia en Europa. Armamos el primer comité de crisis ya a fines de enero y empezamos a trabajar y veíamos con bastante preocupación lo que podía venir para más adelante si la pandemia llegaba a ser a nuestra región acá. Pero además teníamos el fantasma de un estallido social 2.0 a partir de marzo. Veíamos que había una alta probabilidad de que en marzo y abril, cuando la gente volviese de vacaciones en Chile, íbamos a volver a tener un estallido social nuevamente acá en Chile. Y en ese sentido veíamos con preocupación de que la demanda ya a partir del mes de marzo iba a tener una caída o por lo menos no iba a levantarse, sino que se iba a ajustar. Y en ese sentido, viendo la combinación del estallido social y la pandemia, decidimos implementar un plan de austeridad en el desarrollo y en el crecimiento, donde decidimos adelantar la salida de toda la flota de A319 que nosotros teníamos. Y cuando llegaron los primeros signos de la pandemia acá a Chile, o los primeros contagios, y ya cuando los contagios en Chile empezaron a ser dentro del país, la demanda tuvo un cambio, pero radical, porque nosotros hasta ese momento veíamos aumentos de la tasa de no-show, que son los pasajeros que no llegan a tomar el vuelo, del orden del 1 o del 2%. Es decir, no había mucho impacto, estábamos volando con factor de ocupación de 84 o 83%, y con una tasa de no-show del orden del 6, el 7%, y el no-show subió a un 8 o un 9%. Y de un día para el otro, se descontroló completamente, el día siguiente llegó 15% la tasa de no-show, un día después al 25%, y el día siguiente ya era más del 60% la tasa de no-show. Y ahí tuvimos que empezar a hacer cancelaciones de vuelo rápidamente, porque los vuelos estaban saliendo todos con factor de ocupación del 30 al 40% o menos, y tuvimos que empezar a fusionar los vuelos, ofrecerles flexibilidad completa a los pasajeros, pues nos empezaban a llamar todos los pasajeros pidiendo postergar o cancelar o cualquier cosa, sus vuelos desistían de querer viajar, y nosotros ofrecimos, igual que el resto de las líneas aéreas, ofrecimos todo tipo de flexibilidad en estas condiciones anormales, para que los pasajeros pudiesen viajar para más adelante y no perder su pasaje si no querían viajar. Y como queríamos ser parte de la solución, nosotros acá en Chile creíamos que era clave el poder bajar la curva de contagio para que no llegara a descontrolarse y no sobresaturar el sistema de salud, y con eso de que tuviéramos tasas de fallecimiento parecidas a las de Europa, y en ese sentido decidimos nosotros a partir del 25 de marzo suspender temporalmente todas nuestras operaciones, nuestros vuelos de itinerario, suspenderlos completamente. Y eso porque la autoridad acá en Chile decía que el pique iba a llegar a la última semana de abril o la primera semana de mayo. Y resulta de que lamentablemente fuimos los únicos que dejamos de hacer vuelos itinerarios, y el virus al final igual se terminó propagando mucho más de lo que hubiésemos esperado originalmente, no solamente acá en Santiago, sino que también hacia regiones. Y ahora, por suerte ya, como dice el Ministro de Salud, ahora estamos viendo una leve mejora acá en Chile, y se nota una tendencia buena siempre y cuando nosotros mantengamos la disciplina de no salir a la calle a menos que sea estrictamente necesario, o que salgamos de viaje a menos que sea estrictamente necesario. Para que se hagan una idea, el golpe que esto ha significado, no solamente para Sky, sino que para la industria en general, hemos visto una caída de los ingresos de más del 95% para los vuelos de itinerario, y una de las cosas que nosotros hicimos, vimos, bueno, ahora los ingresos de los pasajes casi se fueron a cero, salimos con mucha fuerza a buscar oportunidades de operaciones de charter para los mineros, que era gente que por trabajo tenía que seguir moviéndose, y logramos captar una participación importante de los vuelos charter para poder llevar a los mineros para que las faenas mineras pudiesen seguir adelante, y algunas otras empresas que también necesitaban llevar sus alimentos hacia los clientes, como en el caso de los salmones, acá en Chile. Y también sacamos vuelos humanitarios, no solamente acá en Chile, en Perú también, y fuimos a rescatar a chilenos que estaban parados en otros países, y en el caso de Perú lo mismo. Así que, pero con una operación que sí que sumamos los charter, además sacamos un vuelo carguero, al poco tiempo de haber suspendido los vuelos, hubo algunos clientes que nos pidieron, clientes de carga que nos pidieron que activáramos un vuelo carguero hacia el norte de Chile, lo logramos hacer en tiempo récord, y estamos con casi vuelos diarios hacia Antofagasta y Quique, con un avión de pasajero convertido en avión de carguero, básicamente. Y entre todo eso, en este momento estamos del orden del 10 y el 15% de los ingresos que debiéramos tener en esta época en el mercado doméstico chileno. Y con ese nivel de ingresos, nosotros tenemos que seguir costeando en gran medida el grueso de los costos fijos. Y para la industria de nosotros, los dos principales componentes de costos fijos que tenemos, uno de esos es la flota, los aviones, el arriendo de los aviones, y el otro es la manobra, la gente que trabaja en la compañía. Y en flota, lo normal es que el costo de tu flota sea entre un 10 y un 15% del ingreso total o del costo total, y el costo de la manobra, dependiendo de qué tantos servicios tienes externalizados y qué tantas cosas haces in-house, puede ser entre un 10 y hasta un 30% del costo total de operación. O sea, entre flota y manobra, las líneas aéreas tienen un mínimo del 20% del total de la estructura de costo y puede llegar a ser hasta el 50% de la estructura de costo de una compañía. Y ya se pueden imaginar que aguantar eso, lo normal es con lo que una línea aérea tiene en caja, es el 15, el 20, el 25% de la venta anual en caja. Y si tu estructura de costo es entre un 20 y un 50% entre estos dos costos fijos, lo normal es que las líneas aéreas, si no hacen ninguna, no toman ninguna medida de hibernación, es que la caja les dure tres meses, cuatro meses, no mucho más que eso, y ya tendrían que iniciar o quebrar o liquidar la compañía. En el caso de nosotros, yo creo que nosotros hemos, y por eso le hice un poco el preámbulo, durante estos últimos años hemos estado cultivando una relación de confianza con todos los stakeholders. Y en ese sentido, hemos logrado negociar y convenir condiciones de pago más favorables con todos nuestros proveedores, especialmente con los arrendadores, y también con la gente que trabaja en Sky. Yo creo que han hecho, las personas de Sky han hecho un tremendo sacrificio para poder asegurar una mayor, una pista de aterrizaje más larga, se podría decir, para que Sky pueda aguantar durante más tiempo este periodo de pandemia y para poder salir adelante. Y ese sacrificio yo lo valoro muchísimo, porque la verdad es que sin esta ayuda es muy difícil poder pasar por este periodo de tiempo. Y en cambio de eso, bueno, hemos hecho el máximo esfuerzo para poder tratar de mantener a toda la gente durante la mayor cantidad de tiempo posible. Voy teniendo una enorme cantidad de preguntas, que puedo hacer cuando vos quieras, para que no se sigan acumulando. Mira, cierro con esto, bien cortito, y de ahí vamos a las preguntas, si te parece. Y algunas quizás ya las voy contestando con lo mismo que vaya hablando. Bueno, justamente es para que se haga una idea del tema del costo, los costos fijos que hay que seguir cubriendo como compañía durante este periodo con un ingreso muy caído. Nosotros inicialmente habíamos hecho un escenario, una proyección, que creíamos que en julio, agosto, ya podíamos estar recuperando entre el 40 y el 50% de la demanda como industria, y a diciembre ya vamos a estar como en el 80%. La nueva realidad, la última versión, es que con suerte vamos a estar llegando al 50% de la demanda como industria en diciembre. Y que el 80%, con suerte, lo vamos a estar logrando en diciembre del 2021. Es decir, ya en 18 meses más. Entonces, esa nueva realidad nos hace pensar que para nosotros es prioritario cuidar a nuestra gente, la fuente laboral y a las personas. Pero también es fundamental la sostenibilidad del negocio. Y en ese sentido nos dimos cuenta de que lamentablemente no vamos a poder aguantar durante los próximos 18 meses a gente que en realidad va a ser mucha gente. Entonces, vamos a tener que ver cómo vamos a enfrentar esa situación en los próximos meses. Estamos conversando con pilotos, por ejemplo, que están ofreciendo voluntariamente a irse sin goce de sueldo durante un periodo de seis meses. Estamos tratando de apelar a los que tengan algo más de flexibilidad para poder tratar de alivianar lo más posible la estructura de costo. Porque lo vamos a necesitar. Lo vamos a necesitar para poder salir adelante. Y yo creo que esa misma actitud también la vemos igual en otras compañías. Pero, no sé, hoy día leía, en el caso de Colombia, 65% del personal de aerolíneas está suspendida de trabajo. Es decir, los mandaron para la casa y están sin sueldo alguno. Nosotros estamos tratando de mantener, aunque sea una pequeña parte de la remuneración de las personas dentro de lo posible. Pero es un desafío eso, el manejo de caja, bajar los costos a lo que sea estrictamente necesario para poder seguir operando con una operación absolutamente minimizada. Este periodo nosotros lo llamamos el periodo de hibernación, se podría decir, pero ya estamos con el restart. Y el restart implica que cuando volvamos a operar, tenemos que seguir siendo una empresa tremendamente eficiente. ¿Por qué? Porque los precios van a seguir siendo bajos mientras exista acceso a oferta en esta industria, que eso va a ser por lo menos durante los próximos 18 o 24 meses. También un desafío importante es poder mantener la motivación de la gente y para eso, durante todo este periodo de crisis, hemos estado haciendo una encuesta semanal para poder ir sondeando el espíritu de las personas y ver cómo el trabajar desde la casa los ha afectado. Hay mucha gente que no quiere volver a la oficina, que quieren seguir trabajando de la casa. Y la verdad es que estamos viendo cómo poder adaptarnos para poder, los trabajos que no sea estrictamente necesario, que la gente esté en la oficina o en su lugar de trabajo, que puedan hacerlo. Incluso como organización nos hemos ido adaptando para poder hacer una mejor gestión de equipo también en forma virtual. Y el CEO actual de la compañía empezó a hacer comunicaciones en vivo con toda la gente que trabaja en Sky. Estamos con una comunicación en vivo una vez cada dos semanas para que la gente esté conectada. Y sepa que lo que está pasando son conversaciones. La misma gente de Sky envía sus inquietudes y las preguntas más frecuentes las responde el CEO en esos paneles. A veces invitamos a gente de afuera. Y lo que nos importa es que la gente esté, ojalá, lo más informada posible de lo que está pasando en la industria y lo que está pasando dentro de la compañía. Tratamos de ser lo más transparente posible con la gente en este proceso, aunque muchas veces la información dura es bastante difícil de digerir. Y ahora ya estamos volando con vuelos itinerarios acá en Chile a partir de junio. Empezamos a hablar de nuevo y metimos un montón de medidas de precaución y de seguridad adicionales a las que solíamos tener para poder minimizar el contacto entre personas lo más posible y con la finalidad de hacer que el cliente se sienta lo más seguro posible al momento de viajar. Y lo mismo la gente de nosotros cuando va a trabajar. Y ahí quiero aprovechar de pedirte, Juan, que si puede subir el video que muestra algunas de las medidas que nosotros estamos tomando, que yo diría que son de las medidas más rigurosas en la región en materia de seguridad con respecto al virus. Una de las medidas que tomamos, que no nos han seguido el resto de los operadores y lo entendemos, es que el asiento del medio está desocupado. Nosotros lo bloqueamos durante el mes de junio y lo bloqueamos durante el mes de julio y vamos a ver si es necesario mantenerlo así durante más tiempo. La verdad es que no reduce considerablemente la probabilidad de contagio, pero sí hace que el cliente se sienta más seguro y el cliente agradece muchísimo el sacrificio que nosotros estamos haciendo para darle esa seguridad. Si es familia, pueden estar sentados uno al lado del otro. Obviamente un padre con su hijo puede sentarse juntos, no necesitan ir con el asiento vacío. Pero el resto de la gente tiene que ir uno en el pasillo, el otro en la ventana, cosa de poder mantener una mayor distancia social, el uso de la mascarilla en aviones obligatorios. Dale Juan, aquí estás. ¿Puedes subir el video? Dale, súbelo entonces. Ahí va. La contingencia del coronavirus es algo sin precedente en la industria. Pero si hay algo que nunca hemos olvidado, es que la seguridad de nuestros pasajeros y trabajadores es lo primero. Cuando tú nos eliges, pones tu confianza en nosotros. Y esa es una responsabilidad que nos tomamos muy en serio. A continuación, quiero contarte algunas de las medidas que estamos implementando en Sky para invitarte a volar seguro. En primer lugar, en nuestros aviones, hemos asegurado el distanciamiento físico, bloqueando todas las filas centrales, para asegurarte que el asiento a tu lado siempre irá vacío. Otra importante medida es que estamos sanitizando diariamente nuestras cabinas, cumpliendo con los más altos estándares de acuerdo a la guía de saneamiento y desinfección de la Organización Mundial de la Salud. Además, nuestra flota, compuesta de un 100% de Airbus A320 Neo, cuenta con filtros EPA, que atrapan partículas microscópicas, incluyendo el coronavirus, con un 99,9% de efectividad. Y el total del aire en las cabinas es renovado completamente cada 3 minutos, sin esparcirse a lo largo de ellas. En los aeropuertos, hemos establecido nuevos protocolos de embarque y desembarque, asegurando un mayor espacio entre pasajeros y la reducción del contacto directo con el personal de la aerolínea, para reforzar el distanciamiento físico, manteniendo siempre nuestros espacios limpios y sanitizados. Así, podemos garantizarte que la tranquilidad y confianza también viajarán contigo, para que vuelvas al cielo a volar seguro. Entérate de estas y todas nuestras medidas en skyairline.com Bueno, y las medidas, así como muestra el video, la verdad es que ha tenido un impacto súper positivo en los clientes. Nosotros también estamos midiendo el Net Promoter Score, y las primeras, una vez por semana con los clientes, y las primeras mediciones han estado todas por arriba del 60%, que es mucho mejor que lo que salíamos a estar antes del coronavirus, que normalmente estábamos alrededor del 20% del NPS. Y incluso la última semana con 70%. Entonces, la gente realmente está valorando lo que nosotros estamos haciendo en materia de seguridad, y para el cliente en este momento, en el momento de estar viajando, la seguridad es lo más importante. Y eso es lo que nosotros entendemos así. El precio va a estar muy regalado durante un buen tiempo, y hay que aprovechar y entender que las medidas de seguridad realmente tienen que ser rigurosas. Más allá del video, hay otras medidas que nosotros hemos tomado, nosotros evitamos de que los pasajeros toquen los vines, por ejemplo, donde está el equipaje de mano, dejamos todos los vines abiertos, cosa de que cuando se suban puedan meter la maleta, y después las tripulaciones cierran los vines, y en el momento que el vuelo llega a destino, la gente no se puede parar, tiene que quedarse sentada, y se van parando uno a uno, mientras se va desembarcando el pasajero adelante, para que se evite que en el pasillo toda la gente se levante al mismo tiempo, y al final no se cumpla con el distanciamiento social. Así que, fuera de eso, bueno, yo creo que nos podemos ir a las preguntas ahora, hay varios otros temas, aprendizajes que hemos tenido durante esta pandemia, y yo creo que es bueno el tema del homework, que uno lo hace pensar que ojalá que esto genere un movimiento el día de mañana, que haya gente que se pueda ir a vivir a regiones, trabajar desde su lugar de ensueño, de vacaciones, se podría decir, y pueda hacerlo también no solamente para cualquier compañía en Chile, sino que para cualquier compañía en el mundo, y que nosotros las empresas empecemos a contratar a gente también, no solamente en este país, sino que en otros países, cosa de que la restricción del lugar físico ya no exista, prácticamente. Bueno, voy a las preguntas. El tiempo es tirano, así que hay un determinado horario del cual no nos podemos sostener, así que te propongo más un ping-pong que otra cosa. Un par de personas me preguntaron cómo es la salud financiera de Sky, algo dijiste, pero concretamente la compañía está, acá dicen, está bien, en este contexto, complicada, muy complicada, no sabemos qué va a pasar. Bueno, yo creo que no hay ninguna compañía que te pueda decir que está bien, ninguna línea de aire te puede decir que está bien, y si lo está haciendo están mintiendo. Yo creo que hay que entender que esto es una crisis que nunca antes habíamos tenido como industria, y lo que nosotros estamos haciendo es ver cómo poder alargar la pista de aterrizaje lo más posible. Primero, el que nosotros la otra vez dijimos, bueno, que lo tenemos con las condiciones actuales hasta diciembre aproximadamente, pero necesitamos más pistas todavía que eso, así que lo que hicimos fue contratar a una empresa de investment banking para poder ir a sacar, ir a levantar más recursos al mercado, y con eso poder ganar aproximadamente 12 meses más de pista de aterrizaje, se podría decir. Eso es parte de lo que estamos haciendo en las acciones desde el punto de vista de finanzas, y obviamente una de las cosas que hemos hecho es que hemos estado hablando con los distintos gobiernos, tanto en Chile como en Perú, para ver si hay apoyo de parte del Estado para la industria, que nosotros creemos que es una industria que va a acelerar la recuperación de la economía, que si es que no está activa, esta industria puede hacer más lento todavía la recuperación de la economía. ¿Cuántos años, también lo contestaste esto, puede llevar volver a las cifras pre-COVID? Nosotros estamos pensando que a fines del 2022, para lo que son vuelos de corto alcance, podríamos estar llegando a las cifras de pre-COVID, y lo que es largo alcance, yo creo que es el 23-24. ¿Está previendo mantener los vuelos que tenían? Hay que pensar una cosa, que obviamente hay algunos temas de cambio de hábitos, es decir, estas acciones virtuales van a replantearnos la posibilidad de poder, había gente que antes hacía un viaje de negocio, viajaba en business class, por el día, tenía la reunión y regresaba, en vuelo de 8 o 10 horas. ese tipo de vuelos va a ser difícil que vuelvan, o por lo menos se va a demorar un tiempo, la mayoría de la gente ya se ha acostumbrado a que las reuniones virtuales quizás no pueden ser igual de efectivas, pero sí pueden cumplir bastante bien en la misión de eso. Y eso va a tener un impacto obviamente en nuestra industria, y lo otro que va a tener un impacto en nuestra industria es que mientras la pandemia siga y los países sigan abriendo y cerrando sus cuarentenas, va a haber gente que va a preferir no viajar durante ese periodo por temor a tener que quedar aislado o alejado de su hogar. Y hay otro factor que también es parte de este virus que mientras mayor es el tiempo de exposición al virus, es mayor la probabilidad de contagio. En general, los vuelos más cortos, el tiempo de exposición es mucho menor, además de todas las medidas que todas las líneas aéreas han tomado para poder reducir el contagio arriba del avión y además de los filtros EPA y el recambio del aire arriba del avión, igual, mientras más horas esté sentado al lado de una persona que está contagiada sin saberlo, la probabilidad de contagio es mayor. En ese sentido, la demanda de corto alcance es la primera que se va a recuperar. Los vuelos nacionales van a ser los primeros que se van a recuperar y los vuelos de largo alcance probablemente van a ser los últimos en recuperarse. Dos preguntas que tienen que ver con Argentina. Una es si lo que ustedes tienen en la cabeza respecto al futuro incluye el mantenimiento de los vuelos a Buenos Aires y a Córdoba y la segunda es si la salida de la TAM del mercado argentino ustedes la consideran como una oportunidad como para explorar o hacer algo acá. Bueno, vuelos a Buenos Aires sí los vamos a mantener pero vamos a iniciar las operaciones a Buenos Aires probablemente sin duda con menos frecuencia que la que solía tener. O sea, no vamos a poder volver a las frecuencias que teníamos antes en un buen tiempo. Pero cuando reiniciemos las operaciones a Buenos Aires van a ser inicialmente dos o tres vuelos a la semana y de ahí dependiendo de cómo va reaccionando la demanda vamos a ir metiendo más frecuencia. La salida de la TAM de Argentina la TAM tenía hasta antes de la pandemia un 15% de participación de mercado en Argentina. 15% no es una participación muy relevante y la verdad es que la caída que nosotros estamos viendo en el mercado hasta fines del próximo año estamos hablando de una caída del 20%. Entonces la salida del 15% mejora levemente la situación del resto de los operadores en Argentina pero va a seguir generando va a seguir habiendo un exceso de oferta en el mercado argentino. Y lo otro es el factor de que el operador dominante en Argentina tiene apoyo de parte del Estado y eso hace que sea más difícil poder competir contra un operador dominante que además está siendo subsidiado por el Estado siendo que el resto de las líneas aéreas no están recibiendo ese tipo de ayuda. Para este año solamente se está proyectando una necesidad de más de 800 millones de dólares para Aerolíneas Argentinas y la verdad es que con menos de la mitad o quizás con la mitad de eso habría sido suficiente para poder rescatar a la TAM JetSmart y FlyBond todas juntas. Y esa es una ayuda que es necesaria una vez en la vida porque esta pandemia va a ser la primera crisis tan brutal que tenemos todos los años. No, no es todos los años. De Mendoza no nos dijiste nada. Están pensando en hacer con eso. La pregunta es que Mendoza también debemos recuperarlo pero como digo la primera prioridad ahora es recuperar la operación doméstica en Chile después la operación doméstica en Perú y después los vuelos regionales dentro de Sudamérica. Ok, y me preguntan también qué otras si están si en los planes de Sky cómo están los planes de Sky de volar a otros destinos como Bogotá el Caribe y los Estados Unidos Eso va de todas maneras se demoran pero sí vamos a recuperar esos vuelos. Ok. O sea vamos a volar si vamos a volar a Bogotá si vamos a volar a Cancún vamos a volar a Estados Unidos también pero queda más postergado de lo que de lo que habíamos previsto originalmente. Ok. ¿Están trabajando con los destinos y con las agencias de viaje como para tratar de coordinar conjuntamente esfuerzos como para volver a trasladar a la gente que quiere viajar por turismo por negocios? Sí estamos en conversaciones estamos en conversaciones con agencias y también con operadores para saber para tener una sensación del espíritu o la propensión a viajar de la gente creemos que o sea inmediatamente en el corto plazo lo que vemos acá en el mercado chileno la gente que está viajando en este momento es la gente que tiene que viajar por trabajo nada más y eso eso en este momento los operadores en Chile están con factores de ocupación entre un 40 y un 60% más o menos es decir muy por debajo de lo normal con una tarifa media también muy por debajo de lo normal acá los perdón sí y después vamos a ver que se va a reactivar el turismo del BFR del Visiting Friends and Relatives es decir gente que va a ir a visitar a sus parientes dentro de Chile y de ahí en la siguiente etapa va a venir el turismo es decir no va a ser y hay una demanda que en este momento lo que se ve por lo menos en países que están más avanzados que nosotros como Europa o algo así el business travel o la gente que viaja en first class el first class desapareció no hay demanda por first class prácticamente ok vos acá decimos fuiste uno de los precursores de los esfuerzos por ahora sin demasiado resultado de reducir las tasas regionales ¿te parece que este contexto es una oportunidad para eso? Absolutamente yo creo que mientras menos mientras menos lejos uno tenga que viajar más probable que la gente va a estar dispuesto a viajar y si eso más encima generamos un estímulo bajando el costo del aeropuerto para viajar sobre todo por el lado de Argentina es mejor es decir Argentina incluso podría servirle para estimular el turismo que llegue hacia Argentina desde Chile Brasil que son economías que van a estar con más recursos y que van a estar menos castigadas por el tipo de cambio y eso va a permitir o permitiría reactivar la economía argentina a través del turismo en cierta medida y un turismo que va a estar más propenso a viajar porque la distancia es menor y porque la probabilidad de contagio también es mucho menor acá me preguntan varios vos hablaste de una baja de precios producto de un exceso de oferta y una reducción de la demanda posiblemente también ¿de cuánto te imaginás que puede ser esa baja en lo que se refiere a vuelos regionales que es el core de Sky el pasaje al final el pasaje en promedio va a estar 30-40% por debajo de lo que solía estar por lo menos durante los próximos 12 meses y lo que sí es la tasa siguen iguales entonces si le sumo las tasas y todo el pasaje probablemente va a estar solo un 20% más barato que antes porque más del 50% del costo en la salida argentina a un vuelo regional va a ser costo de tasa de embarque la tasa de embarque para salir de Argentina ya solo cuesta 70 dólares el impuesto de salida 70 dólares es un dólar que vale casi el doble de lo que valía cuando empezó la sí, imagínate así que ojalá que eso cambie y que la autoridad entienda que eso le puede servir para poder atraer el turismo de la región sí acá Cristian Castillón del mensajero me está preguntando ¿qué respuestas tuvieron por ahora de los gobiernos de Perú y Chile con las gestiones que han estado haciendo? seguimos conversando todavía sin novedad eso es no es no es una conversación corta los vuelos de Santillón entre Chile y Brasil Chile y Brasil los de Sky ¿no? de Olatruca sí también también nos vamos a retomar dentro de los próximos dos meses vamos a estar retomando de todas maneras la operación hacia Brasil dentro de los proyectos que tienen en la cabeza de Bogotá Caribe Estados Unidos etcétera la posible ruta entre Perú y Argentina ¿la mantienen también? Perú y Argentina lo único que queremos es poder volar para allá pero no existe la frecuencia en Perú hay que bueno ahora donde salió Avianca quedarían frecuencias disponibles para un operador desde Perú y vamos a obviamente ir a tratar de conseguir la mayor cantidad de frecuencias para poder hacer viajes entre Lima y Buenos Aires hay algunos mitos respecto de lo que se está haciendo en determinados países en Argentina se dice que en Chile ya se puede volar y en realidad lo que hay son autorizaciones especiales ¿podrías contarnos eso? Sí es básicamente que tú tienes no solamente tienes un acuerdo un contrato de trabajo para poder efectuar sino que además la empresa tiene que conseguir un permiso para que su personal se pueda trasladar y además de eso existen otras causas como que hayas tenido el fallecimiento de un pariente cercano o cosas así son muy pocos los casos en los cuales uno tiene la justificación para viajar o que tienes una consulta médica o un especialista que no tienes en la región donde estás o cosas así por el estilo es decir en realidad hay muchas restricciones para viajar no hay un viaje libre dentro de Chile es un viaje bien controlado además de que en el aeropuerto obviamente están controlando temperatura los permisos el uso de la mascarilla y todas las otras medidas para evitar lo más posible que la gente viaje incluso ahora las últimas dos semanas lo que estamos viendo es que hay algunas regiones que están pidiendo restricciones adicionales a los vuelos como el caso de Calama que la autoridad local solicitó una separación entre vuelos de más de 90 minutos cosa de que no haya más de un vuelo cada 90 minutos entre todas las tres líneas aéreas locales con esta descripción que hacés del panorama chileno si la Argentina que en principio dijo que se iba a volver a volar en septiembre ahora se está discutiendo julio agosto si la Argentina autorizara mañana a recibir vuelos desde Chile ¿Chile autoriza vuelos hacia Argentina? se autorizarían sí aquí no hay restricción para que haya vuelos si lo que hay es restricciones para que para la persona que viaja para el tipo de persona para el motivo del viaje entonces hay restricciones a personas no a los vuelos a nuestras palabras pero esas restricciones a personas son tan son tan fuertes que al final a nadie le hace y a la línea aérea probablemente no les vale la pena volar casi mientras sigan esas restricciones tan duras a quienes son los que van a volar o sea existe existe en los dos países los dos mercados existe la ruta que los une pero casi nadie puede subir exacto son pocas las personas que pueden volar realmente o sea que Sky estaría en condiciones de reiniciar sus vuelos a la Argentina no bien la Argentina autorice este ok si apenas si apenas Argentina autorice eso podríamos recuperar vuelos hacia Argentina ok y como como impacta en el negocio de low cost el hecho de que por este exceso de oferta y caída de demanda los precios vayan a bajar es esperable que bajen proporcionalmente los precios de las aerolíneas legacy y las low cost entonces las low cost sigan abajo o esto va a ser acercar los precios de las aerolíneas más caras las legacy a los precios de las low cost o sea las low cost igual tienen una estructura de costos mucho más eficiente que las legacy y en ese sentido cuando todos están volando con una oferta reducida lo que estamos tratando de hacer es cubrir por lo menos los costos variables directos y tratar de construir lo más posible a los costos fijos no hay nadie que va a poder llegar a cubrir los costos fijos probablemente durante los próximos 18 meses y lo que vamos a estar tratando de hacer todas las compañías es minimizar las pérdidas nada más y en ese escenario yo diría que y en cualquier escenario si uno mira hacia atrás en crisis grandes que han habido en la industria las que han sido más rápidas en recuperar la oferta han sido las low cost es decir y ya se está viendo en Estados Unidos por ejemplo la estadística es que las low cost están aumentando la oferta más rápido que las aerolíneas tradicionales ¿estás con el micrófono apagado? Perdón Jolga muchísimas gracias logramos cumplir con el tiempo que habíamos establecido muchísimas muchísimas gracias a todos los que se sumaron tanto en Zoom como en YouTube disculpen por ahí alguna descoordinación tenemos que hacer un esfuerzo por traer preguntas de uno y otro lado y bueno todos ustedes los que están invitados tienen unas formas de contactarse con Skype cualquier inquietud adicional nos escriben y bueno gracias Jolga también por tu por tu por tu tiempo no gracias a ustedes y bueno ojalá haya sido suficientemente claro y transparente con las cosas que les dije así que pero de aquí de esta salimos todos juntos luchando así que hay que ponerle con todo nomás que ya vendrán días mejores gracias a todos cuídense gracias buena semana